Muy bien, y hablando de aviones, llegó el nuevo avión presidencial, así lo estamos viendo en imágenes. Reemplazará al Tango 01 y tiene capacidad para 39 pasajeros. El vuelo Argentina 01 partió esta mañana desde Miami. Ahora el gobierno nacional comenzará el proceso final para que el nuevo Argentina 01 reemplace al ya fuera de servicio Tango 01. La nueva aeronave insignia de la flota presidencial es un Boeing 757-200 que demandó una inversión cercana a los 25 millones de dólares y tiene capacidad para transportar a 39 pasajeros. Cuenta con una suite principal con todas las comodidades y otros dos dormitorios de visitas que se pueden adaptar como salas de reuniones. El avión fue fabricado en el año 2000 e inicialmente perteneció a la empresa Iberia. En 2005 fue adquirido por Fan Air Corporation y finalmente el 13 de abril pasó oficialmente a ser propiedad del gobierno argentino, que debió invertir 21 millones 730 mil dólares a lo que se suma a la entrega del Tango 01, valvado nada más que en unos 3 millones de dólares. El flamante Argentina 01 puede volar sin escalas a destinos como Europa o Estados Unidos, a diferencia del Tango 01 que no estaba técnicamente preparado para viajes de esa distancia. No obstante, el Boeing 757 aún tendría pendiente una certificación para poder cruzar el Océano Atlántico, por lo que no podría ser utilizada para las misiones a Europa por el momento. Una vez que se terminen las pruebas podrá hacer el vuelo cruzando el Océano Atlántico. A pocas horas de haber aterrizado en Argentina ya hubo alguna polémica por la maniobra de aterrizaje en el aeroparque Jorge Newbery, donde algunos especialistas latilaron de peligrosa ante las condiciones climáticas. El avión a pocos metros de la pista no desplegó su tren de aterrizaje y voló a muy baja altura y escorado por sobre la costanera porteña en una imagen y en una maniobra que muchos especialistas latilaron como bastante peligrosa para la seguridad justamente de esta flamante aeronave. Allí estamos viendo justamente esta maniobra. Allí vemos cómo se escora este avión y a pocos metros de la pista no desplegó su tren de aterrizaje, amagó que iba a aterrizar, levantó vuelo nuevamente, se escoró por sobre la costanera, a muy pocos metros de distancia del suelo. Así llegaba el nuevo avión presidencial, el Argentina 01, que va a dar reemplazo al Tango 01 en nuestro país.